Muy buenas a todos, aquí Froskiller98 en un nuevo directo, no, no hay, esto no es un directo, es más que nada un video informativo acerca del futuro del canal, el contenido que voy a subir y demás, así que antes de empezar quiero dar gracias a que ya está follando el canal y que se está en la discord, de verdad, sois lo más, sois sin la leche, y dicho todo esto, empezamos, death, go. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, empezando por lo que nos interesa, el tema de los streams. ¿Qué pasa con los streams? Como algunos habéis podido notar, he tenido problemas a la hora de hacer directos, así que por un tiempo estaremos, no voy a hacer directos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me pasa esto? Pues porque el ordenador con el que suele hacer cada vez de los directos y tal, pues no tiene mucha memoria, ¿verdad? Eeeh, por eso. Ese es el primer problema, o sea, el primer anuncio, no habrá streamer. Segundo, no voy a descuidar, no voy a descuidar, no voy a descuidar, o sea, voy a poner el tema de los streamers, el streamers, las guías y demás, pero también quiero centrarme en otras cosas, por ejemplo, en Pokémon Vimeo, y algún otro juego que a mí me interese. Bien, eeeh, ese es el segundo punto. Eeeh, el tercer punto, eeeh, los que quieran jugar a Pokémon Vimeo, podemos, eeeh, me he perdido el libro, eeeh, eeeh, he creado un, 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 una, una hermandad, para que quiera unirse, eeeh, para que pasarlo bien, y demás, y es que me enseñe, claro, eeeh, pues yo encantado. Y bien, es verdad, que he estado, eeeh, un poco, eeeh, ausente en Fear Storm, es verdad, que he estado, desaparecido, eeeh, tengo intención de volver. Así que, eeeh, ese es, el tercer punto. O sea, cuanto más seamos en, en la hermandad, eeeh, mejor. Bien, eeeh, tercer punto. No, es, ese era el, el que he dicho era el tercero, no, el cuarto, perdón. Eeeh, el cuarto punto. Mmm. De vez en cuando, eeeh, organizaré algún evento. Ya sea, eeeh, o en, aquí en, o que me envió, eeeh, en algún torneo, eeeh, miembro de la hermandad, o sea, del equipo, y demás. Así que, pues, esto. Eeeh, quinto punto. Quinto punto. Quinto punto, quinto punto. Claro, es que esto no, no lo suele hacer con guión. Eeeh, entender que me suelo perder. Ya dije, haré, torneos, eeeh, torneos, eeeh, y demás. Si hay mucha, si hay mucho, si hay mucho, si hay mucho apoyo, pues mira, mejor, 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 mejor. Eeeh, creo que no, no tengo nada más que decir, al respecto. O sea, que volveré al, al sistema, video, guías, tutoriales, gameplays también, eeeh, y todo eso. Así que, de verdad, eeeh, no me he olvidado de la gente que estaba apoyando al canal, no me he olvidado de ellos, de lo más mínimo. De verdad, yo, lo único que quiero es crear una, una buena comunidad. O sea, que seamos una buena comunidad, en Youtube, en Pokémon mío, en Fear Storm. Yo, sinceramente no, no voy a tolerar, eeeh, ningún ámbito de toxicidad. A mí me gustaría, eeeh, hacer con, el tema de, jugar con suscriptores y demás. O sea, con suscriptores a mí, sinceramente me encantaría. O sea, me encantaría hacerlo. Así que, eeeh, pues, dicho todavía, todo esto, eeeh, pues, dicho todo esto, eeeh, me despido. Quiero dar las gracias a la gente que, que está apoyando al canal, que está apoyando desde el principio, que dejaré, sus, sus, sus nombres a, a un lado, el vídeo. Y, hasta que no, hasta que no resolucione, lo mío de, de, de los streams, pues, pues, ya sabéis. ver al sistema antiguo de vídeos, y, y demás. Lo dicho, lo que he dicho de todo esto, me despido. Chao. 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 Chao.